el día de hoy que trajo tío una cabecita de red de la cabecita que le traje de regalo vamos a hacer estilo barbacoa bueno pues ahorita hagan todas sus cosas y yo voy a empezar a hacer esta rica cabeza bueno pues síganme barbacoa que frijolitos con un granizo abraza lentas y las tortillitas hechas a mano que más nada más pero no está mi tía y que los hace por chile aquí está la cabecita y vamos a empezar a marinarla bueno pues aquí está la cabeza de res ya la mariné con el marinado de siempre ahorita les voy a mandar una foto para que sepan cómo hacerlo ahora lo que voy a hacer es meterlo a la vaporera y que se haga al vapor miren cómo traigo las manos de rojas porque me puse a lavar esta olla y ya le agregué el agua aquí va a ir la cabeza de res bueno a la vaporera le agregué cebollas ajos y chile de árbol y bastante sal bueno pues esto ya está listo para poner la cabeza de res así tiene el agua a nivel de esta cosa bueno vamos a agarrar la cabeza de res listo bueno pues ya dejé esta vaporera con la cabeza de res adentro ya lista para que se cosa lo apoya más qué delicia que esperamos con unas cuatro o cinco horas bueno pues ya pasaron como cinco horas y martín ya chico la barbacoa cómo está la cabeza una salsita verde bien del y del y bueno vamos a pasar bueno pues los tomatillos ya van quedando bien atemados para que este barbacoa quede bien del y ahí va quedando bueno pues ya llegaron más invitados llegado miliano, llegó mireya llegan todos, todos, todos y mañana ya se va a poner bien intenso eh porque ahora bastantes bastantes esta salsa va a quedar igual como la que hace mireya bien del y y miren como quedó la salsita igualita como la que hace alejandra mireya mireya da igualita verdad? igualita la verdad era que de ella como quedó esa cabecita, la lengua era nomás, tenia tanto antojo de esto pero lo que vamos a hacer es sacar toda la cabecita que se pueda, ¿te salió igual que de buena que cuando la cocino yo? ah si igualita te quedo igual oh si es cierto la otra que hiciste en la ropa te quedo igual verdad que si? mmmmm ¿que da salada? salada no, esta deli mi mamá ya estoy revolviendo todo lo que le hago arropada, que digo yo? mi mamá como esta? bien ocupada yo me lo, échele, yo me lo, échele ya me lo, ya va, ya me lo, ya va ya son todos los invitados ya nos faltó nadie? nadie bueno, mas para nosotros bueno, más para nosotros, yo pienso que debemos venir mas gente a ver mamá, pruébalo, a ver como esta mmmmmmm yuuuuu yami como esta? denle unos 10 20 mire, mi tia ya se esta sirviendo unos tacos de baracoada son personas que dicen la verdad que saben comer rico bueno yo llevo 1,2, tu esposa, buenisima, va a quedar bien enamorada verdad, a ver tío como esta, si le gustan los tacos de cabeza, buenisimo, el implanta la cabeza, ah primo prueba la cabeza, si no manches primo cuando me case tu vas a hacer las carnitas, bueno la cabeza, la cabecita, a ver denle una al 10, buenisima 11 a ver Mireia, tu que estas embarazada, bueno Sara y tu, bueno Sara dijo que estas bien ricos, las mujeres embarazadas siempre dicen la verdad estoy enojada, enojada, porque duraron tanto tiempo sin hacer unos tacos tan buenisimos a ver, tu tienes antojo, Catalina tiene antojo, ay mi reina 10 de 10 yo ya voy a empezar otra vez y ahora vamos a probar este taquito, vamos a ver si estoy chido para hacer de comer dejo Mireia, que por que no hice tan pronto, que esto, para hacer esto, tiene que ser un día especial gracias primo por cumplir mi manto oh tienes antojo de cabeza ay prima ya perdí la cuenta de cuantos tacos me comí no siga comiendo, para que el bebé crezca más fuerte ¿tú a ver cómo están los tacos? no, están riquísimos bueno pues toda la familia les gustaron bastante los tacos ya quedamos bien dormida bueno esto es todo el video, los quiero mucho y me ve 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 ve